Y no sé si debo ignorarte o contestar Dices que me quieres ver, no haré Pero quiero mantenerme fuerte y no caer Tengo miedo de que vuelvas a gocearme Dos veces ya no creo superarte Este juego no es fácil, no Ya no quiero otra decepción de amor De amor Otra vez Hablando de lo que me prometiste ayer Una y otra vez Ya no sé si tienes obviamente me vuelvo a romper Ya dupe de Esto viví alguna vez Y había tocado tu piel Flores diez veces al mes Con tu perfume Chanel ¿Cómo me salgo del look? Si cuando sueño estás tú Te llevo con un tatú Hurúu Uh Otra vez Hablando de lo que me prometiste ayer Una y otra vez Ya lo sé, si tiras obviamente me vuelvo a romper, déjà vu, baby Otra vez, hablando de lo que me prometiste ayer, una y otra vez Ya lo sé, si tiras obviamente me vuelvo a romper, déjà vu, baby Es que no puedo olvidarte, ya me cansé de soñarte, que si me voy a otra parte, tú sabes dónde encontrarme Otra vez, hablando de lo que me prometiste ayer, una y otra vez Ya lo sé, si tiras obviamente me vuelvo a romper, déjà vu, baby Otra noche hablando de lo que prometiste ayer Otra noche hablando de lo que prometiste ayer Otra noche hablando de lo que me prometiste ayer Otra vez, lo que me prometiste ayer Gracias.